A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a estar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la ventía no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre. Y de su garganta toda mi voz, que es clara y pura, pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez perdone ir. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad, llegó la hora de darle un poco de paz. ¡Gracias!